¿Por qué la ciudadanía? ¿La ciudadanía? Continúa el debate, Albina y Fuerza Popular, a través del vocero, parece que empiezan a retirarse. Cecilia Chacón agarró su bolso, Carlos Subino agarró su folder, y comienzan a abandonar el hemiciclo en estos momentos los integrantes de Fuerza Popular, en un pleno solicitado para ver el tema de Pedro Chavarri, y ver la situación de la declaratoria de emergencia del Ministerio Público. Los legisladores de Fuerza Popular comienzan a abandonar el hemiciclo, entonces, mientras Marisa Glave les increpa. Milano Sacayama ya se retiró, otros congresistas están haciendo lo mismo, y se van quedando con escaños vacíos los integrantes de Fuerza Popular. Héctor Becerril fue uno de los primeros que dio la señal como para que se retiren. Está a la espera, miren allá atrás, vamos ahí a Carlos Subino, está a la espera. Él se ha retirado, pero no todos le han hecho caso. Carlos Subino está allí, cogió el folder, Rosa Barta hace lo mismo, se junta a él, se retira de su hemiciclo, de su escaño, perdón, y están abandonando. No todos lo están haciendo, pero algunos legisladores han dejado entonces el hemiciclo, o están dejando en estos momentos el hemiciclo, mientras Marisa Glave tiene la palabra.